¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos en base contra monstruos o personajes que nos puedan atacar. En esta ocasión vamos a hacer una base de ladrillos de piedra contra los de Fight Nuts and Freddy de Security Breach. ¡Todo los personajes! Sí, esa piedra de hecho yo también la tengo aquí, ya estoy preparada para hacer esa base casita bonita. Y tenemos que hacerla así súper bonita para que cuando nos vengan a atacar nosotros... Esta piedra es poderosísima. Poderosísima. Mira, yo también tengo esto. Yo también tengo, yo también tengo. Pero bueno chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse si quieren más videos de estos. Y por cierto, vete ya a Esparto, vamos a hacer la casita. ¿Tienes alguna idea de cómo hacer la base? Sí, cuadrado. No, no vamos a hacer la base cuadrada. Tiene que ser bonita, con imaginación, como que tú la ves y dices ¡guau! ¡Qué bonita es! ¿Entiendes? Yo voy, yo voy, claro, yo voy haciendo el suelo, ¿qué dices? Así para que se vea un poco, no se vea todo tierra. No te preocupes, tú haces el piso allí. Yo, ¿de qué color te gustaría las ventanas, Esparto? Rojo, rojo. Rojo, tú, ventanas rojas. Tú dices, mira, este rojo de aquí, así, así, mira, ¿te gusta? Sí, 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 me gusta, me gusta. Ok, entonces, si hacemos eso ahí, pon el piso ahí. ¿La puerta? Eh, sí, la puerta, ¿dónde? No sé si hacer la puerta aquí o hacer esto así, mira, para que quede más bonito, ¿ves? Y la puerta puede, la puerta puede ir aquí, aquí, mira, en estos, no, espérate, que no es simétrico. Y... A ver. Y ahí está. Ah, sí, mira. Ahí está, ahí, ahí. Ahí, ahí ponen las dos puertas. Voy, voy. Y luego esto lo cerramos por aquí. Y esto hacemos un increíble cerrada por aquí. Y yo creo que nos va a quedar... ¿Qué puerta te gustaría? A ver, ¿qué puerta tienes? Una clásica, yo diría, ¿no? Sí, mira, esa está bonita, esa está bonita. Esa clásica está bonita. Ponla, ponla. Ahí está. Ahí está, perfecto. Oye, pero pon el piso ya, ¿no? Vamos a poner el piso ya. Sí, espera, estoy decorando la entrada, mira. Bien bonito la entrada. Yo diría que esto lo puedo hacer así, y esto así, y que quede como... Uy, no, no, no. Nuestra base nos va a quedar increíble, bastante bonita. Y cuando vengan los personajes de Security Breach, nos van a decir, wow, su base es muy bonita, ¿sabes? Sí, y no van a poder hacerle nada, ¿eh? Sí, y tampoco nosotros, porque imagínate que nos empiecen a atacar a nosotros y luego, no, 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 qué feo sería. Y termina aquí la historia de Espartor, Espartor se muere. Otra vez. O una de las muchas veces que se ha muerto, pobrecito. Sí, Espartor verso existe. Esto lo ponemos aquí. Oye, por cierto, Espartor, todo el mundo está hablando de cómo tratar de convertirte otra vez a ti en humano, y aún no sabemos, ¿qué te parece? Pues creo que los chicos ya saben, siempre dejando su like para descubrir la fórmula, o bueno, la forma de convertirme. Todavía no sabemos cómo hacerlo, Espartor, y eso nos está carcomiendo la vida, pero no importa. Oye, por cierto, esto no está simétrico, vamos a hacerle una más así. Hazle un pisito más ahí. Te ayuda, te ayuda. Ahí está, una más, ahí está, perfecto. Ponle ahí el pisito, ahí, perfecto. Listo, todo bonito. Oye, ya, por cierto, ya debemos cerrar esto, porque luego, luego, imagínate. Y tiene que quedar por dentro bonito, ¿ah? Sí, hay que hacerle unas mesitas. Hay que ponerle mesitas y hay que ponerle unas mesitas. O sea, cuando yo te digo que tienes que hacer algo bonito, tú dices unas mesitas. Eso te parece para ti bonito, una mesa. ¿Pero va a tener relleno o no va a tener relleno? ¿Cómo que relleno? ¿De qué hablas? O sea, adentro, pues. Cosas adentro. Claro, yo te estoy diciendo que tenemos que decorar por dentro, pero te estoy diciendo que cuando te digo que decoremos algo bonito, solo piensas en mesas. Para ti eso nada más es bonito. Mesas y sillas, pues. Ok, te vas a sentar en el suelo. Pues sí, pero no, no sé, más imaginación, hombre. Pongámosle unos cuadros, así. Bien bonitos en las paredes. Yo primero diría que terminemos de hacer esta base, que ya nos falta poquito. Ahí está. Perfecto. Yo estoy rellenando aquí, ¿eh? Eh, relléndolo, relléndolo. Ahora, aquí, esto me lo pasé, esto es así, y esto es así, y luego lo cerramos esto por aquí. Uy, no, 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 va a quedar esto bastante hermoso. Yo diría que decoremos la parte de adentro, ¿no? ¿Ya? Sí, sí, muy bien, mira, mira la entrada de nuestra entrada, a ver si te gusta. Eh, yo creo que sí, pero primero, antes que nada, yo creo que el techo lo vamos a hacer con vidrio rojo para que se vea bonito ahí todo. Bonis, ahí está. Ahí está, tapamos esto primero, hacemos un bordecito de ladrillo y luego hacemos esto. Vamos a, eh, vamos a terminar de poner el techo ahí y vamos a empezar a decorar para ver si, si nos queda bastante bonito. Hasta me gustaría, yo creo, vivir en esta casa, ¿sabes? Sí, hay que hacer un cambio. Eh, aquí va a estar la sala, espera. Sí, hay que hacer un cambio, ¿qué cambio de qué, tonto? Mudarnos, pues. ¿Y cómo nos vamos a mudar solamente en esta base? Sí, literalmente van a venir los de Fighters and Freddy's y Secretive Breeze y nos van a derrotar, bro. Pero no me asustes. Tu culpa por todo. Ay, mira. Ah, bueno, este ropero está muy bonito. Oye, yo diría que podríamos decorar el piso, ¿no? Mejor, podríamos ponerles unas alfombritas. ¿Qué te parecen estas alfombritas? Mira ahí, las hacemos así, mira, ahí está, bonito. Claro. Y aquí hacemos una sala de juegos. Me gusta, me gusta. Bueno, entonces saca aquí la sala de juegos. En esta parte. Voy, voy, voy. En esta parte vamos a tener la sala de juegos. Ahí está bien Bonis. Oye, yo creo que así ha quedado bastante, bastante bonito, ¿ah? Ven, ven, ven. Mira, vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. ¿Qué te parece? Eso está muy bueno. Y hablando de los animatrónicos, mira, justo en su... Justo en la temática de ellos. Sí, 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 sí. Lo acabo de ver, lo acabo de ver. Podríamos poner, a ver, este, mira. Un mini Freddy ahí, chiquitito, mira. Allí. A ver. Lo podemos poner aquí así bien bonito, mira. Bueno, tengo... Ay, no, no, no rompí eso de aquí. Teníamos... Tengo que quitar eso. Mira, lo ponemos ahí todo chiquito. Ahí todo chiquito. ¿Tú crees que si le mostramos esto nos perdonen? ¿Mostrar qué, tonto? El buche. Está bien bonito. No, no creo. Ven, vamos a hacer aquí el comedor con estas sillas, así, que también tenemos allí. Ponle una mesita. Ahí. Voy, voy, voy. Ahí una mesita en el medio. Y de dos, aquí está. Y ya tendríamos aquí el comedor. Allí ponle, ponle, ponle la mesita. Rápido, rápido. Voy, voy. Ponle, ponle, ponle ahí la mesita. No importa. Le ponemos ahí estas. Creo que son estas como patatas fritas. No sé. Eso, parecen pan. No, yo creo que son patatas fritas. Y si no son patatas fritas, son pan. Pero ahí sale. Mira, mira. Muy elegante la de Francia, ¿eh? Uy, uy. ¿Qué es esto? Sí, veo mucho miedo. Lo acabo de encontrar aquí. Oye, miren, tienen la base de seguridad. Ahí está, mira. Esta la podemos poner aquí. Ahí está. Ay, se rompió eso. Exacto. Ahí está. Y, uy, lo... A ver. Lo borré. ¿Dónde es que me...? Ah, se quedó. ¿Qué ibas a poner? Ahí está. Eso. Oh. A ver, espérate. Y ahí la base de seguridad. Y aquí podríamos ponerle... Una cama, porque aquí, aquí deberían dormir. Vamos a ponerles esta cama morada. Sí, 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 sí. ¿Tienes una silla? ¿Tienes una silla? No, no tengo ni una silla. ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer? Aquí, aquí. Ponle una silla al de seguridad. Pues busca ahí, busca una silla y ponle la silla. Aquí, aquí. Mira, mira, mira. Vamos eso. Ahí está. Lol, se queda, queda muy perfecto. Oye, nos está quedando muy bonita la casa, ¿ah? Sí, ahorita el hombre del teléfono nos llama y dice, hello, hello. Ya sé. Y luego vienen a atacarnos. Ve, mira, vamos a llenar esto así, de este colorcito, así bien bonito. Ay, se me rompe siempre ahí todo eso. Ok, creo que ya aquí estamos terminando la casa. Vamos a, vamos también a tener nuestras, nuestras armas, así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Agarramos todo esto, agarramos todo esto. A ver, mira. Creo que tenemos, mira, yo voy a ir con mi arma de, eh, esta. Mira, aquí, aquí. Yo tengo este de aquí, tengo un bate, eh, tengo un martillo. Oh, ¿qué más tengo? Un kunai, ay, tengo un kunai también ahí para defenderme y... Permiso, Mora, Mora, con permiso. Ponle ahí, ponle ahí. Mira, mira. Ahí está. Ahí está, qué elegancia. Y también, también voy a agarrar de las tradicionales una espadita. Ahí está, vamos a agarrar unas manzanitas también para... Sí, cierto. Ajá, y unos bloquecitos que también vamos a necesitar. Ahí está, porque si no, recórcholes lo que nos van a atacar y nos van a hacer a nosotros daño. ¿Qué pasó? Voy a la parte de atrás a ver si puedo decorarlo, va. Ok, listo. Yo, yo te espero. Ok, creo que ya tendríamos esto. Oye, ya está quedando muy bonita la casa. Mira, aquí podríamos haber decorado un poquito más la zona de la cocina, pero yo creo que está quedando muy bien. El que no está quedando muy bien es el esparto porque sigue como vampiro. Ay, pero bueno. Ya luego vamos a ver cómo lo convertimos otra vez en humano porque el pobrecito siempre está allí. Allí todo, todo, todo triste porque no puede ser como el que... Oye, por cierto, no me puedo subir aquí nunca. Ay, Dios mío. Qué fastidio. No me puedo sentar aquí. Mora, Mora, Mora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te están poniendo todo eso? Por nada del mundo. Abre la puerta. Pero, pero, ¿por qué solo te llevaste la pechera y lo dejaste todo ahí? ¿Qué pasó? No, me asusté, me asusté. Coge tu armadura. Protégete. ¿Qué pasó? Protégete. No, abre la puerta. Están los electrónicos. Sí, yo no estoy viendo nada. ¡Ay! Están allá. Ya lo viste. ¡Ay, corre, 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 corre. Ay, 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 ay. Ponte, ponte. Me lo pongo, me lo compro. ¿Por qué están tan lejos y por qué son tan pocos? Ni siquiera más. A ver, espérate. Voy a investigar. A ver, a ver, espérate, yo tengo, estoy preparada, estoy preparada para lo que se me viene. Vengan aquí, vengan aquí. ¡Toma! ¡Toma! Nosotros somos más fuertes, nosotros somos más fuertes. Sí, 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 nosotros somos más fuertes. ¡Ay, ay, mira, Clam, no chica! No, 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 me vienen todos. ¡Mora, ayuda! Tranquilos, 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 tranquilos. ¡Mora! Me como mi manzanita, me como mi manzanita. Allí está, eso, los estoy derrotando, los estoy derrotando. ¡Mora! Mira, tenemos ahí en tu Clam, también. Vengan aquí. No, es increíble. Tienes que vencerlo, Mora. Oye, pero son muy poquitos. ¡Ay, tenemos a Zundrom aquí! Clam, chica, tú otra vez, para enfrentarme. Espérate, yo lo acabo, yo acabo con Clam, Ruff, por favor. ¡Toma! Aquí hay más, aquí hay más, ayúdame, ayúdame. ¿Dónde, dónde hay más? Uy, aquí, a ver. Los derroto, los derroto, los derroto, porque soy más fuerte que ellos. ¡Sí! Bueno, chicos, pudimos contra esa invasión de los de Five Nights at Freddy's Security Breach, así que nos enfrentamos a Glam, Ruff, Chica, a Glam, Ruff, Freddy, a Zundrom, a Mundro. ¡Nos enfrentamos a muchos de ellos! Casi nos matan, pero nosotros somos más fuertes y los derrotamos a todos. Así que, chicos, si quieren ver más de estos videos, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Y recuerden poner en los comentarios cómo hacer para que Spartos vuelva a ser humano. Quiero volver a ser normal, por favor. Así que no se olviden de dejar su like. ¡Suscríbete!